¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, bueno, acá vengo otra vez y como siempre en movimiento y es que luego de descubrir el fraude que está fraguando los magistrados del Tribunal Supremo Electoral quizá no cabe preguntarse a quién tratan de favorecer, ya que todos sabemos que está tratando de favorecer al partido Arena y al FMLN y siendo más específicos a los diputados que están buscando la reelección que prácticamente son todos los dinosaurios que están en esos partidos políticos. ¿Pero cómo será esto posible? ¿Será que ellos se creerán la mentira de que el pueblo salvadoreño va a dejar que le hagan fraude el 28 de febrero? ¿No? Están completamente locos, ya que ni el presidente Nayib Bukele ni el pueblo salvadoreño lo va a permitir. Pero si ellos ya saben esto, ¿qué es lo que buscan en realidad? La única respuesta a esto es que ellos están tratando de que las elecciones que se realicen el 28 de febrero sean unas elecciones completamente nulas. ¿Pero esto en qué les beneficiaría a ellos? Bueno, pues lo que ellos están tratando de hacer es de mantenerse en el poder sea como sea, acomode el lugar, tratar de continuar en la asamblea legislativa si estas elecciones venideras se declararan nulas. Y si esto llegara a pasar en sus mentes, ellos podrían seguir siendo diputados, ya que no habría nadie que los sustituya por cierto periodo de tiempo. Tiempo suficiente para seguir con interpelaciones y antejuicios a funcionarios e incluso al mismo presidente de la república. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para evitar que este fraude se lleve a cabo? Yo sé que el presidente y sus magistrados tienen algo planeado ya de antemano, incluyendo también a Walter Araujo, pero somos nosotros, el pueblo salvadoreño, los que debemos de estar listos el día de las elecciones, tratar de mantenernos vigilantes en todo momento, no tomando una participación pasiva, sino que más bien activa en todo este proceso. Nosotros seremos los ojos del presidente Nayib Bukele, nosotros seremos los ojos del partido Nuevas Ideas. Y si ellos quieren hacer trampa, no debemos de permitírselos. No podemos hacer que ellos se salgan con la suya, ya que lo que se ve es que lo están logrando por el momento. Pero es acá donde tiene que caer todo el peso de la ley sobre estos magistrados tramposos que quieren hacernos que a fuerzas sigamos soportando a estos diputados que ya nos tienen hasta la coronilla, esos desgraciados. Ahorita lo que está pasando es que la plataforma no está funcionando con respecto a nuestro usuario y contraseña. A otros compañeros sí les ha funcionado, por ejemplo los de Huizuca, ya pusieron sus datos y ellos sí, esos datos sí me cargaron en el centro de Huizuca. Pero la información que a mí me han proporcionado no ha funcionado y estoy esperando la respuesta de logística. ¿Todos ustedes, los auxiliares técnicos, están en comunicación? Correcto, sí. Estamos en comunicación con el centro de logística, pero ellos no nos han dado ninguna respuesta. Prácticamente nos estamos ayudando entre nosotros, pero ya hicimos los pasos básicos para tratar de resolverlos y no está funcionando de momento. Entonces ya sería más como un problema de la plataforma. ¿Y hasta el momento no les han dicho hasta qué hora van a resolverlo? No, no nos han dado, como les he dicho, no me han dado ahorita ninguna información, ningún paso extra para ver qué podemos hacer para continuar el simulacro. Permite la contraseña del ingreso, ¿verdad? Entonces, no sabemos cuál es el error. Tendría que esperar para ver que llevamos 30 minutos, ¿verdad? O sea, ahorita estamos prácticamente, se está como, estamos ejemplificando lo que podría ser en determinado momento el escrutinio. Ajá, en toda la JTRB. ¿Esa contraseña la asignó el tribunal? Ya viene la contraseña, dada el soporte técnico del tribunal, ya está la contraseña. De hecho, es confidencial, solo la manejan las personas autorizadas para ello. Pero ahorita ya lo hizo, el muchacho encargado, pero no da ingreso, no da apertura, pues, para seguir el proceso. ¿Cuántas veces han intentado y el tiempo de espera que lleva? Digamos como media hora, ¿verdad? Y ha intentado varias veces, prácticamente cinco o seis veces. Y no lo asuntó también, la proyección de imagen no la da. ¿Y el técnico de la JTRB no les ha dicho qué es el problema? Está ahí adentro, viendo de qué manera resuelve. Pero el problema será que si esto se da en el momento, ¿cuánto va a ser el atraso que vamos a tener? ¿Qué otras dificultades han encontrado? Por el momento, esta. ¿Se va, magistrado? ¿Se va? Ah, no nos iba a dar declaraciones. Ya regreso. ¿Seguro, magistrado? Lo vamos a estar esperando. ¿Qué consecuestradores no voy a hablar? No le voy a hablar. Entonces, el comisionado, le voy a preguntar, ¿y sólo para un poquito descarto en lo matemático? ¿Uno se lo va a estar en el mercado? ¿Cuánto va a estar en el mercado? que participó en el secuestro y que está presente también. Voy a tratar de garantizar mi seguridad y estampar antes de que hagan otro secuestro comisionado. Representa una falla de la prueba del 93%. Quiere decir que la prueba fue del 93%. Quiere decir que la prueba fue un total fracaso. Tenemos meses porque se va. Tenemos meses como punta de vigilancia de estar insistiendo en que nos dejen auditar el sistema. Los técnicos en informática que por ley tenemos derecho a fiscalizar el sistema, el Tribunal Supremo Electoral no me atrevo a decir que a nivel de magistrados, pero sí a nivel de datos medios, nos han levitado la auditoría del sistema. ¿Por qué no quieren una auditoría del sistema? Ahí estamos que es protegido ahí entonces. ...derechos humanos. Este día nos hemos sumado a la verificación de la prueba o simulacro que el Tribunal Supremo Electoral ha desarrollado. Realmente, tal cual lo han apreciado los magistrados del Tribunal y han identificado y han identificado específicamente algunos incidentes, algunos aspectos que mejorar. Definitivamente, como ellos apuntan, es una prueba y como toda prueba tiene que ser superado los hallazgos que pudieron haberse dado a nivel nacional. Como Procuraduría para la Defensa los Derechos Humanos confiamos en el profesionalismo y en la capacidad del Tribunal para poder implementar las medidas pendientes a superar esas dificultades o incidentes que se han identificado. Definitivamente, ¿verdad? En aras de contribuir o fortalecer la democracia y el proceso de democratización en este proceso de elecciones porque ya las tenemos a la puerta de la izquierda.